...y su problemática, pero en esta ocasión vengo a informarles que estoy decidido a ser primero en inscribirme en la carrera presidencial, primero en mi partido y después en la Alianza Va por México. Quiero, puedo y debo encabezar el esfuerzo colectivo más amplio, incluyente, plural, universo para cambiar el rumbo de un país. La dignidad de México ante el mundo, con, en primer lugar, teniendo por amigos a los dictadores de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, rompiendo los tratados comerciales, los tratados de medio ambiente, los tratados de derechos humanos, peleándose con el Parlamento Europeo, con Perú, con Panamá. Y precisamente con este instrumento de diálogo y la conciliación, los acuerdos, tengo palabra, la ciudadana, he sido parte de una generación que hemos construido las extensiones democráticas de nuestro país, empezando con el antiguo IFE, hoy IN, el antiguo IFAR, hoy INAE, instituto de Estado y su programa. Pero en esta ocasión vengo a informarles que estoy decidido a ser el primero en inscribirme en la carrera presidencial, primero en mi partido y después en la Alianza Va por México. Quiero, puedo y debo encabezar el esfuerzo colectivo más amplio, incluyente, plural, y un universo para cambiar el rumbo de un país. La dignidad de México ante el mundo, con, en primer lugar, teniendo por amigos a los dictadores de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, rompiendo los tratados comerciales, los tratados de medio ambiente, los tratados de derechos humanos, peleándose con el Parlamento Europeo, con Perú, con Panamá.